hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal el día de ayer tuve una plática muy interesante con un viejo amigo de la preparatoria universidad él me preguntaba o me decía que quería cambiarse de carrera que vaya después de varios años de pensarlo quería pasarse de arquitectura a algo relacionado a los sistemas a la programación a las computadoras pero me decía bueno y por dónde empiezo entonces este vídeo es en respuesta a lo que me preguntó de alguien que quiere cambiarse de carrera alguien que dice bueno yo no sé absolutamente nada sobre este tema yo jamás he programado en mi vida os conozco muy poco sobre computadoras entonces esta serie de vídeos específicamente este voy a hacer un vídeo diseñado o enfocado a las personas que están pensando en cambiarse de carrera y quieren ver cómo se ve cuando una persona empieza algo que no sabe absolutamente de lo que no sabe absolutamente nada yo tengo una ingeniería en cibernética después de ser una maestría de negocios y me pasé mucho al lado de los negocios a hacer mi empresa hacer proyectos me metí mucho a la dirección y gerencia de proyectos y es ahora con todo esto que está pasando del coronavirus que me estoy volviendo a meter de lleno la programación yo tengo tres meses de hecho desde el 20 de marzo empecé con este tema que es python del cual es empezó este canal hace tres meses empecé con python y hace ya aproximadamente tres semanas empecé con mi canal realmente me encantó el canal realmente hago esto porque me divierte aprendo muchísimo con lo que estoy haciendo y además lo puedo compartir con todos ustedes entonces en este vídeo voy a enseñar voy a dar una muestra de lo que yo hago no es todo el mundo lo haga así pero ponemos así es como yo lo hago son los pasos que yo sigo cuando quiero aprender algo nuevo en este caso ya no es python porque python ya sé entonces dice ahí me dice yo quiero aprender python en mi canal tengo una serie de 37 vídeos de los cuales puedes irte o no puedes pasar a no saber absolutamente nada a saber lo suficientemente necesario para saber algo de python y empezar a hacer proyectos de hecho con esa serie ya me ha dicho muchas personas que gracias a eso pudieron hacer los proyectos que tenían en mente entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo aprende alguien no sé si llamarme experto ingeniero novato pero vaya este mucha gente puede decirnos que eres ingeniero y ya sabes python pero bueno el tema que voy a ver es flutter o flutter es un nuevo lenguaje relativamente según yo es nació en 2007 17 es un lenguaje que hace google y está muy enfocado al desarrollo móvil flutter compite hasta donde yo sé con kotlin que es un ambiente más enfocado hacia java hasta donde yo sé porque les digo apenas estoy empezando en mi vida de desarrollador como desarrollador de móviles entonces hasta ese momento no sé absolutamente nada lo único que hice fue ayer buscar qué es mejor empezar con kotlin o empezar con flutter entonces iba a meterme a vaya más detalle pero dije después la llamada de amigo dije bueno quiero compartir con ustedes cómo se ve el proceso de aprendizaje ustedes van a ver cuando quieren aprender algo en programación a dónde meterse qué hacer qué paso seguir entonces dicho esto empiezo mi vídeo también les quiero comentar que si ustedes ya saben algo de flutter ya tienen los conocimientos básicos por lo menos de de qué es para qué sirve cómo se instala le recomiendo que pasen al siguiente vídeo de este canal bueno de esta lista de reproducción no se debe salir cuando lo escuches pero en los siguientes vídeos ya voy a ir directamente punto por punto punto número uno por ejemplo va a ser cómo instalar y configurar flutter en windows que no es tan sencillo como un visual studio no es tan sencillo como un intel y j que he visto en otros vídeos de mi canal pero vamos a aprender cómo instalar flutter directamente entonces les repito este vídeo es para las personas que lo que quieren es saber bueno quiero aprender algo nuevo quiero aprender sobre programación cómo le hago si es bueno que te metas a vídeos y es bueno que te metas a canales como el mío vaya tantos canales que hay de paga este no mencionar ninguno porque no me pagan pero vaya hay muchísimos que busquen en google mejores lugares para aprender este lenguaje que quieran les van a aparecer una gran cantidad de sitios este vídeo es más bien para la gente que ya se quiere meter directamente las especificaciones la gente quiere paso por paso ver porque no sé esto pero por dónde empiezo qué páginas me meto que buscarás hago en google que busquen es algo en youtube para empezar con un nuevo lenguaje en este caso es el flutter o nuevo conocimiento en general dicha esta introducción larguísima de cuatro minutos pero que sigas aquí empecemos entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una máquina que tenga conexión a internet eso es básico para empezar entonces lo primero que quiero saber es qué es flutter acuérdense yo no sé absolutamente nada esta idea me vino el día de ayer y lo único que he visto es que quiero aprender flutter bueno que decidí entre flutter o kotlin entonces decidí que flutter es una mejor opción lo primero que hacemos siempre es bueno lo que siempre yo hago es irme directamente a de wikipedia entonces empieza a leer y nos dice que flutter es un sdk alguien dice bueno que caramba es un sdk lo buscas también y vean rapidísimo wikipedia te dice es un kit de desarrollo de software entonces kit kit es un conjunto de cosas para desarrollar software entonces ya sabemos que es un sdk si quieren saber qué significa directamente es software development kit o kit de desarrollo de software entonces esto es un sdk es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite a un desarrollador de software crear una aplicación informática para un sistema completo por ejemplo ciertos es algo tan sencillo como una interfaz de programación de aplicaciones o api si lo conozco por lo tanto vamos a abrirlo creada para permitir de cierto lenguaje de programación ok hardware sofisticado sistemas en bebidos vean eso es lo que amo de wikipedia te metes a un término y vas directa bueno vas encontrando más y más y más cosas que no sabías errores de programación como un y de un entorno de desarrollo integrado tenemos a ver lo que es eso y las utilidades tal vez alguien diga vamos a leer wikipedia todo esto señores es la forma con la cual aprendemos algo no es que te despieres en la mañana y digas ah y hace flutter o ya tengo todas las herramientas para empezar a hacerlo entonces es paso por paso aquí en algunos ejemplos y bueno creo que ya sabemos que es progresamos que sdk es un kit de desarrollo de software ahora nos vamos a las apis o apis una interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de subrutinas y funciones y procedimientos o métodos orientado a objetos ok es una interfaz de programación de aplicaciones ok y ya viene todo lo que es donde queremos ver pues vienen algunos ejemplos y ok después un sistema embedido o empotrado o embedded embedded system embedded son cosas que vienen las tarjetas madre en los circuitos ok si se lo conocían una idea muchas veces veo en los canales de youtube veo en los comentarios de facebook de los grupos de programadores que la gente dice oigan una ayuda que es ide yo lo que les digo es está wikipedia está google para eso entonces si es válido que digas oye me metí a wikipedia encontré este artículo y no lo entendí ahí me podría explicar a qué se refieren con esto y tal vez copiar el artículo y decirnos este vaya cómo ayudarlos más pero que simplemente hagan la pregunta de oigan que es un IDE que es un SDK señores para eso está wikipedia para eso está youtube para eso está google entonces IDES IDES es un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo como queramos llamarle Integrated Development Environment es una aplicación informática que proporciona servicios integrados para desarrollar ok nos vamos a necesitar un SDK hasta donde tengo entendido para esto generalidades hay tópicos soporte de lenguajes etcétera ok perfecto regresamos a floren entonces por lo menos ya sabemos que es un SDK ok también es de código abierto esto es buenísimo porque permite que la comunidad sigamos sigamos o sigan agregando más opciones y es para el desarrollo de aplicaciones móviles como les comentaba es creado por google suele pasarse para desarrollar interfaces de usuario para aplicaciones android, ios y web entonces desde la página de wikipedia sabemos que es floren y sabemos que es un SDK que es de código abierto que se utiliza o está enfocado por el desarrollo de aplicaciones móviles me encantaría que fuera desarrollo móvil y también desarrollo web pero bueno creo que no es desarrollo móvil fue creado por google y puede usarse para desarrollar interfaces de usuario para aplicaciones es importantísimo ah aquí viene web también sirve para android, ios y web y así como el método primario para crear aplicaciones en google function que es google function me gusta fallando google function sistema operativo en tiempo real mmm que caramba es un sistema operativo en tiempo real con seguridad basada en las capacidades que actualmente está desarrollado por google fue descubierto por primera vez con un misterioso código github sin anuncio oficial encontraste desarrollado muy bien es un sistema operativo vamos a buscarlo esto también a ver que nos encontramos les digo es la razón por la que igual yo siempre bueno amo ehhh como se llama esta acción amo wikipedia el chiste es que estoy bien ah es que lo acabo de abrir claro es decir alguien ya abrió esta es mi maquina pero soy yo el que lo acaba de abrir ehhh todo lo que hacemos es el sistema operativo habrá un lugar para bajarlo podremos crear una maquina virtual sobre eso hay videos a ver vamos a poner google function a ver vamos a poner google function ya puedes probar ok bien ya aterrizamos en shataka 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 es un problema con la x que puede decir shataka shataka ok google function operational system todo lo que sabemos es un sistema operativo destinado a suceder a android vean lo que aprende uno picándole al parecer es el nuevo sistema operativo que va a utilizar google para sustituir al android ehhh o al por lo menos alternativo desde 2016 100 ingenieros dedicados a esto aquí pueden ver las personas que están haciendo circo mmmmm 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 bueno aquí pueden meterse a ver a detalle todo lo que van a ver pero es interesante porque al parecer flutter está diseñado o pensado para trabajar con este sistema operativo de manera nativa ehhh lo vamos a poder instalar en los nuevos pixelbook ehhh al parecer va a trabajar en portátiles móviles y tablets están pensando en liberarlo para el 2021 mmm llegamos un poco antes pero bueno ya sabemos un poco más pues vean así es como se busca información acuérdense nadie sabe en todo todos empezamos en algún momento siendo completamente ignorantes de algo pero vean en 5 minutos ya podemos saber bueno ya sabemos que es un SDK que es flutter ya sabemos que hay un sistema operativo que ya está a punto bueno al parecer piensan reemplazar a android con él es importante para google también en google no tenemos que emocionarnos mucho porque ya sabemos que ellos en cuanto a un proyecto no les da o ya no les late simplemente lo abandonan los googleglases los carros bueno nuestra versión queda por sacar sino los carros anteriores de google ya podemos buscar eso proyectos abandonados por google google le llaman abandonados que diga fallidos pero yo creo que aprendieron bastante google wave google video google answers search wiki no te acuerdas tiene una red no? red google plus una cosa así le pusieron a su competencia que quieren hacer de facebook aquí están glass nexus chromebooks todo lo que abandonaron el año pasado ok eh fuchsia project esto creo que no es nada de hecho no se da de google bueno, es lo que se viene pero llegamos un año antes entonces hay que esperar que el siguiente año ya tengamos más información al respecto ok, sigamos o volvamos a probar volvamos al tema de flutter ok, aquí viene un poco de historia eh hacer un render tenemos un engine flutter engine escrito en c++ y proporciona un soporte de bajo nivel ok, foundation library tiene widgets y viene información también, si quieren tener más información también es bueno que busquemos esto mismo pero en las páginas de wikipedia de inglés ok, entonces vamos a buscar un poco más y por ejemplo encontramos algo que parecía la página oficial ¿por qué? porque es flutter.dev sí, esto parece más como algo oficial ok entonces vean, tenemos aquí la entrada a la página entonces vamos a ver qué es flutter diseñar aplicaciones hermosas mmm crear aplicaciones productivas es hecho por google toolkit es un toolkit ah, sí, realmente bueno, de hecho aquí en la página oficial dice que es para aplicaciones móviles, web y también de desarrollo esto es muy interesante ok, nos ponen un video y esto lo veo con calma porque creo que no tengo activo que ustedes escuchen lo que estoy escuchando pero en la página de flutter.dev o dev les va a aparecer de hecho voy a hacer una pausa para escucharlo y ahorita regresamos no, mejor vamos a escucharlo juntos entonces ahí tiene closed caption ok 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 vamos a ver 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 con mayor contribución a las ganancias como desktop support y la gestión de gestión que hace flotter mejor para el mundo. Este año pasado, hemos visto desarrolladores de todo el mundo creando apps con flotter que están utilizando por miles de millones de usuarios, y LinkedIn data dice que flotter es la más rápida de escala entre software ingenieros. En Google, estamos usando flotter en un gran variedad de productos, como Google Ads y Smart Displates, como Google Home Hub. Ahora es el momento perfecto para comenzar a desarrollar tus apps con flotter. ¡Suscríbela a flotter.dev, donde también encontrarás programas, documentación y un guión para comenzar. Flotter es un dispositivo de UI para construir increíbles. Ok, no lo pudieron escuchar, pero ahí vienen unas letritas chiquitas. Les digo, si quieren verlo pueden ir a flotter.dev, ahí pueden encontrar este video. Es interesante lo que dicen. Lo que dicen es que esto va a funcionar tanto para móviles, escritorio y web. Ya se está utilizando, es decir, ya tiene una versión 1.0, una versión final estable, con la cual ya hay millones de... Bueno, hay varias computadoras importantes desarrollando aplicaciones para millones de usuarios que lo prueban y comprueban que realmente está funcionando. También mencionan ellos que en LinkedIn es una de las skills, de las habilidades con mayor crecimiento en su plataforma. Claro, es lo que dice quien lo vende. Obviamente te va a decir lo más bonito, no te va a decir lo feo. Pero bueno, es Google y Google siempre ha hecho cosas de bastante calidad. También es interesante que mencionan que se va a conectar, bueno, o sea, va a funcionar perfectamente con lo que ya existe, tanto para Android como para iOS. Entonces creo que vale la pena darle una vista a lo que es Flutter. Es muy importante. Va a trabajar con Google Maps, va a trabajar con compras en las aplicaciones, va a trabajar con la base de datos Firebase de Microsoft, de Google. Es muy importante, trabaja con Dart. ¿Qué es Dart? Creo que es un lenguaje de programación. Dart. Es un lenguaje de programación. Ya está en las últimas. Ok, entonces vamos a tener que aprender tanto Flutter como Dart. Ok, entonces vean. Rapidísimo, en menos de 20 minutos ya aprendimos, ya tenemos un camino que más o menos está diciendo Ok, quieres meterte a Flutter, ya vimos quién está ocupando, quién lo desarrolló. Digamos que es un SDK, es decir, Flutter no es un lenguaje de programación. Flutter es una herramienta o un grupo de herramientas que nos va a permitir crear aplicaciones. Y según el video que vimos, el lenguaje de programación que se utiliza en Flutter es Dart. Entonces vamos a tener que agregar Dart a nuestro catálogo de videos. Entonces ya tenemos aquí Dart de Wikipedia. Es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google. Fue revelado en la conferencia GoTo en Arjus. ¿Arjus? ¿Dinamarca dónde es? ¿Arjus? Arjus. En 2011, relativamente nuevo. Y no quieren reemplazar JavaScript, sino es una alternativa a JavaScript. Vean, esto es como una alternativa a JavaScript. Es interesante lo que están haciendo. ¿Razón para un nuevo lenguaje? ¿Quieren resolver problemas con JavaScript? Eso sí conozco algunos. De hecho, en lugar de JavaScript, yo recomiendo que aprendamos TypeScript. Que es un nivel más arriba de JavaScript. No sé cómo explicarlo. Creo que es como que JavaScript versión 2.0. Pero bueno, hay gente que me ha dicho que no, que es una cosa diferente. Pero yo sí veo TypeScript. ¿Qué es de Microsoft? Creo que sí. Sí, creo que sí. Ok, sus editores, ejemplos. Ok. Otra cosa que me encantó es que están haciendo desarrollos, o están haciendo plugins, para trabajar con herramientas que sí conozco como... Aquí está. Como el Visual Studio Code y el Android Studio. Entonces, vamos a ver eso, a ver si es cierto. Vamos a ver... Ok, este creo que no tiene nada aquí. Ok, tiene lo básico. Ok. Si alguien no sabe que estoy hablando con esto, si no sabe que es Visual Studio, en el canal tengo videos sobre cómo instalar, para qué sirve y cómo configurar Visual Studio. En esos videos los hice para Python, pero aquí vamos a utilizar Python. Vamos a utilizar Dart. ¿Dart? ¿Dart? El lenguaje. Ok. Tenemos Dart, 1.6 millones de visitas, de descargas. Esto suena bien. Ok. Y lo demás... Insignificante. Ok. Y también nos mencionan que hay plugins para Flutter. Flutter, 1.6 millones. Parecía que la gente que usa Dart directamente también utiliza Flutter. También ya aprendí que es Flutter, no es Flutter, es Flutter. Pero bueno, lo que me encanta del español es que en español podemos leer las cosas como se escribe. Entonces, yo siempre he estado... Yo siempre he dicho de... No estoy en tanta lata con el inglés en la escuela, pero estamos en México. Bueno, en el país que esté en Latinoamérica escuchando esto. El español se lee como se escribe. Entonces, podemos decir Flutter. Si a los españoles no les da pena porque a nosotros sí. Entonces, vamos a instalar Flutter o Flutter. Ok. Se ve bien. Entonces, van 25 minutos dentro de una búsqueda rápida. Ya conocemos qué lenguaje de programación necesitamos. Vamos a tener que aprender un nuevo lenguaje. De hecho, yo había pensado que Flutter era el lenguaje de programación, pero ya vi que no. Que Flutter es el SDK y el lenguaje de programación que tengo que aprender es Dart. Ok. Ok. Vamos a crear nuestra nueva carpeta y le vamos a poner Flutter. Flutter. Y aquí le vamos a decir nueva carpeta. Le vamos a decir Test. Es para nada más. Tener un orden y empezar a hacer alguna prueba. Ok. Hecho esto. Arrastro esto. Ahí. Algo no le gustó. Algo no le gustó esto. Ahí está. Ya tengo mi carpeta abierta. Ok. Vamos a hacer nuestro hola mundo. Y quien me ha seguido. Me gusta hola mundo. Me gusta hola universo. Pero bueno. Para buscarlo tenemos que buscarlo como hello world dart. Ok. Odio esto de mi mouse. De hecho me pasan mis dos máquinas. Creo que no es el mouse. Creo que es. Windows y Google Chrome. Ok. Aquí hay ejemplos. Language tour. Hello world. Ahí se parece a C guacala. Entonces vamos a empezar con este. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a ver si esto funciona como funciona. Por ejemplo. Cuando haces un archivo. También tienes que buscar. Qué extensiones van a manejar tus archivos. Para poder ejecutarlos. Entonces vamos a buscar. Por ejemplo. En Python es .py. En dart. Es. File extension. . dart. Dart file. Vamos a ver si esto funciona. Creamos nuevo archivo. Y vamos a decirle. Test. . dart. Sí. Miren. Qué bonito se ve esto. Por eso amo. Por eso casi. Les puedo decir que. Amo a. Visual Studio. ¿Por qué no lo amo? Porque cuando le damos zoom. Crece absolutamente todo. Crecen los menús. Crecen todo. Y no se da absolutamente nada. Creo que es la única falla. Que le he encontrado realmente. Para lo que yo hago. A Visual Studio. Me encantaría que cuando yo le diera zoom. Únicamente creciera. El texto con el cual estoy trabajando. Y no creciera. Absolutamente. Toda la interfaz. Pero bueno. Así es de hecho. Y no podemos cambiar. Ok. Entonces. Es. Es. Como. Mi archinemigo. C. Void main. Se dice. Oye. Estás programando. No estoy. No sé. Lo que estoy haciendo. Lo acabo de bajar. Lo acabo de instalar. Ustedes vieron. Ni siquiera sabía. Cómo se llamaban los archivos. Pero eso es lo importante de esto. Estamos aprendiendo. Entonces. Void main. Y vamos a imprimir. Print. Hola. Universo. Y punto y coma. Los morosos puntos y comas. Ok. Esto pareciera que es. Un universo. Falta ahí. Voy a comunicar con el universo. Ok. Y esto no tiene para ejecutarse. Esto no tiene una salida. Para eso tenemos. Un plugin. Que se llama. Code. Este. Code Runner. Déjame instalarlo. Este sirve para ver. Las aplicaciones. Que no tienen. Un. Un. Ejecutable. Como tal. Por ejemplo. En Python no lo necesitamos. En Python. El mismo plugin de Python. Ya lo trae. Pero para algunas. No es posible. Por ejemplo. Ya vieron. Ya se agregó este. El que quería. De cómo correr el código. Lo corro. En Python. Un. Dart. Is not. Referential. Exterior. Comun. Program. Batch. File. Ok. Esto no le gustó. Lo malo con. Los programadores. O. Probados conmigo. Es que. Algo. How. To. Run. Dart. DartFile In Visual Studio Code Aquí hay una ayuda hardwareroom Dart in Visual Studio Ok, esto ya lo hice Ok, Stack Overflow es el Para los que no vienen de desarrollo y no saben que Stack Overflow es el lugar donde hacemos las preguntas y alguien nos la contesta De hecho, hay muchas veces que personas me han dicho, oye, yo he puesto preguntas y nadie me las contesta Les digo, es que no estás haciendo la pregunta adecuada ni estás haciendo la contestación correcta Dicen, ¿cómo que la pregunta y la contestación correcta? ¿Saben un truco para hacer que la gente conteste en Stack Overflow? Un truco que han encontrado eso no lo hice yo, es gente que lo ha encontrado es, cuando tengas una pregunta es, haz tu pregunta con una cuenta y después salte, fírmate con otra cuenta diferente y escribe en la primera respuesta lo que no funciona haz de cuenta que yo quiero poner ¿Cómo lo puedo hacer para correr un archivo de Dart en Visual Studio? Entonces, me salgo de mi cuenta donde dice la pregunta me meto con otra cuenta y yo mismo contesto a mí y le pongo ¡Ah! es muy fácil simplemente tienes que darle F5 o darle el botón de play y con eso funciona automáticamente van a haber o no automáticamente por decir, toma algunos minutos o algunas horas algunas veces, algunos días o sobre todo cuando llega el fin de semana que muchísima gente se va a meter a decirte ¡No! ¡Eres un tonto! ¡No! ¡Eso está mal! ¡Así no es! ¡Es así y así y así! Esto pasa porque encontraron que los programadores o la gente que estamos en Star Wars Law realmente no queremos resolver problemas no queremos resolver las preguntas realmente lo que queremos decirles a las personas es que están mal entonces es por eso que si tú pones una pregunta y te respondes a ti mismo con la respuesta errónea va a haber mucha gente que va a estar encantada de decirte ellos saben que eres tú mismo porque vayas a esa otra cuenta pero van a estar encantados de decirte que eres un tonto además de demostrártelo que bueno, al final de cuentas es el objetivo de tu pregunta que la gente te conteste cómo se hace entonces si alguna vez pones una pregunta en Stack Overflow y no te responden crea otra cuenta métete, responde con lo que tú ya sabes que no funciona y vas a ver cómo llegan de maravilla las respuestas esto lo he hecho ya varias veces y de frustración de decir bueno, es que ya pasaron varios días y nadie me contesta en cuestión de horas empiezo a tener respuestas a esto entonces según ellos simplemente hay que darle un instalar el CodeRunner Extension ya lo hice OpenDAR Use Shortcut Text Editor Ya vi el problema tenemos que crear todo un proyecto para correr esto vamos a ver si lo hace rápido si no sigo con Flora y después regreso a esto ok vamos a ctrl-shift-p y dart-new-project dart-sdk ok ya nos viene una ayuda entonces siempre les digo a los que estamos empezando a los jóvenes a mis alumnos cuando te salga un error no lo cierres léelo léelo y trata de entenderlo vean te dice no puede encontrar el SDK de Dart por favor asegúrate que Dart está instalado y en tu path bueno está en tus variables del sistema entonces tienes que reiniciarlo y además te mandan una liga un botón que te manda nos abre una página bien nos manda una página desde donde podemos descargar nuestro SDK de Dart ok has libraries unknown flutter web apps to develop flutter apps for any platform including web apps then install que nos dice que si vamos a hacer cosas con flutter en lugar de bajar el SDK de Dart necesitamos instalar flutter ok ven así es como se aprende así es como vas llegando vaya vacilando la información vacilando los conocimientos no simplemente decías que no sé hace algunos 20-30 años era una respuesta válida te decían oye este cuánto es la distancia de la Tierra a la Luna y no sabías podrías decir en ese momento no sé y ya no pasaba nada ¿por qué? porque no te ibas a ir en ese momento no te ibas a salir de una cena no te ibas a salir de tu salón de clases para ir a una biblioteca y buscar un libro que dijera a qué distancia está la a qué distancia está la Tierra de la Luna estamos en 2020 no se vale ya decir no sé entonces bueno puedes decir no sé pero déjame lo investigo entonces no se referencia no igual ese de acá este entonces vamos a empezar imaginen que no dije nada de esto ya vimos que bueno ya aprendimos que no se puede correr así sino que tenemos que tener un SDK instalado que es el de Flutter entonces vamos a empezar y ok descargas simplemente hice irme me fui al botón de arriba de la derecha que decía iniciar get started get started instalar se pregunta ¿estás en una Chrome OS? no no queremos este estamos en Windows vean tenemos Windows Mac OS y Linux les viene un mensaje que dice si estás en China primero lee esto a ver qué dice esto en lo que se descarga esto ok sistema operativo tenemos un Windows 10 lo pasamos espacio en disco es 40 GB en esto si lo pasamos creo tools necesitamos PowerShell esto ya está en Windows 10 según esto y git for Windows tenemos wait for Windows no sé si en esta aquí no lo tengo no git aquí vamos a instalar git se refiere a git bash creo que sí tengo a ver vamos a ver si tenemos git tengo git bash vamos a ver si es suficiente ok nada más ok mmm mmm ven es simplemente ir leyendo instrucciones mucha gente dice es que yo no sé cómo programar con su algoritmo yo lo que les digo es has hecho algún día alguna receta de comida es lo mismo paso a paso no te lo puedes saltar es ir leyendo cada una de las instrucciones que te dieron para hacer esa pasta o esa lasaña o eso lo que quieran hacer entonces están diciendo que git florer entonces vean ya aprendimos que no es un lenguaje florer es un SDK que es un conjunto de herramientas para desarrollar y vamos a utilizar el lenguaje dart para hacerlo entonces aquí viene una versión estable de Windows y son 500 megas dice que se une esto un minuto ok mientras vamos a empezar a buscar algo que es dart chichets o chichets siempre que hayan empezado un nuevo lenguaje lo primero que tienen casero que yo les recomiendo es que busquen los acordeones o las hojas de trampa o los chichets porque aquí viene lo básico que tienen que saber de cualquier lenguaje si ven aquí en dart desde la página oficial de dart dev vienen chichets codelab siguen abriendo dos mobros o mouse dart2 referencia para 2009 chichets etc ok tenemos unos chichets code sample ok la página oficial de dart nos vienen los strings y el result y vean tiene hasta su intérprete o se va a ejecutarlo aquí directamente ok pues eso parece a javascript no es que sepa javascript pero creo que se parece a javascript ok esto parece que están haciendo una función que llegan dos enteros y si está al principio debería regresar un string ok y nos vuelve un ejemplo the following function text to integers make the function string contain in both integers should return to one tree ah no sé si aquí lo corre lo que queríamos hacer print hola universo no es lo que piden pero vaya es lo que yo quería hacer ahorita no quiero acabar de esto error compiling javascript no aquí tampoco vamos a correr esto mmm no la web operadores siento que esto es un poco más avanzado no es realmente cuando alguien está empezando desde cero y esto ya terminó wow que rápido ok ya tengo aquí mis instaladores y vamos a instalar lo que seguimos investigando sobre el otro y que es lo que trae nuestro seven zip flutter ok vamos a hacer un poco de instrucciones antes de hacer cualquier movimiento ok paso número uno descargamos esto y nos dice que tenemos que extraer lo que es trae el zip y ponerlo en una carpeta por ejemplo source flutter no lo instales en este directorio porque requiere privilegios elevados vamos a hacerle caso entonces vamos a ponerlo en c ok esta máquina virtual tiene un poquito de espacio y uy ese no es es este vamos a ponerlo directamente en el directorio de raíz esto es la razón por la cual amo también seven zip se utiliza nada más el win zip o el winrar antes eran muy buenos pero ahora ya son muy lentos los algoritmos que tienen para extraer información realmente cuando los he comparado son lentísimos yo que bajo archivos comprimidos de 30 gigas 50 gigas tengo que descomprimirlos en winrar esa tarea puede tardar hasta dos horas sin embargo en flutter en flutter en seven zip toma una décima parte del tiempo entonces si han sido utilizando winzip o winrar les recomiendo que no me crean hagan la prueba con seven zip y ustedes decían por sí mismos cuál es más rápido de ahí en fuera hacen exactamente lo mismo nada más que seven zip lo hace más rápido ok ya terminó y me acabo de pasarlo ok ya lo pusimos ahí donde está les donde está ok también te puedes ir a github bajarlo de ahí bajar otra versión esto ya es para gente un poco más avanzada nosotros somos principiantes pero vamos a irnos con lo básico con lo que nos dice bájalo y ahí instalar ok después me dicen que tenemos que update actualizar nuestro path y tenemos que poner la dirección que tenemos ok vamos a ver cómo se hace eso voy a cerrar esto al temor no necesito esto ya acabó y ya tengo aquí mi flutter ok entonces vamos a hacer esto del path cómo hacemos eso es muy sencillo vemos una cualquier ventana en Windows Explorer en esta PC o Dispc le damos clic derecho le decimos propiedades en propiedades le decimos opciones avanzadas del sistema y llegamos aquí a las variables del entorno es el camino largo si ustedes quieren hacer el camino corto simplemente pónganle aquí en env y directamente los va a mandar a editar las variables del entorno para no hacer lo que hice antes únicamente busquen env y les viene la opción de editar las variables del entorno es lo mismo que hice pero sin hacer todos los pasos entonces vamos a las variables del entorno y nos vamos a las variables del sistema y aquí buscamos una que se llama pad se la vamos a editar y sigamos las instrucciones de la página que nos dice que tenemos que poner en nuestro pad el lugar en donde pusimos el flutter ok y no solo flores sino florer y su carpeta bin ok es esta florer y bin es la dirección que necesitamos copiar eso depende de donde ustedes metieron su archivo de florer bueno toda la información todos los archivos del SDK de florer yo lo puse directamente en directorio C la carpeta florer y ahí florer y ahí viene su carpeta de bin copio esto me voy acá le pongo una nueva y ahí copio esto ok no hay comillas no hay comillas le doy ok guardo y listo ya tenemos actualizado nuestra variable de entorno path you have to close el open system windows ok ok as florer release florer SDK contiene dart command along which florer and which dart esto funciona ok regresamos a nuestro command comp y vamos a ver si esto ya funciona no estoy que se puede hacerlo desde aquí voy a tener que irme directamente a la carpeta vamos a ver which florer ah claro esto no es esto no es linux es windows son version windows support similar where command florer si funciona siempre se aprende algo nuevo vemos que en lugar de which como en linux utilizamos where entonces vamos a ver si también ya tiene algo instalado de dart where dart no está instalado volvemos a leer de nuevo les ha pasado que de repente están haciendo una sopa que trae instrucciones leen las instrucciones tienen a la basura las instrucciones empiezan a hacer la sopa regresan abren el bote de basura sacan las instrucciones lo vuelven a leer la vuelven a tirar siguen haciendo la sopa vuelven a abrir el bote de basura vuelven a sacar las instrucciones y así es un ciclo infinito hasta que termina la sopa algo así pasa cuando estás empezando con algo lo lees una vez lo lees otra vez haces algo algo no jaló regresas y no sé por qué no jala dart pero ok tiene algo que se llama florer doctor que interesante de hecho al parecer tiene que estar en la misma carpeta ok con los dos la misma carpeta que es flora nos vamos aquí le decimos cmd y era flora doctor que era esto ah si hace algo ok nos dice que flora ya está instalado ok ya tenemos en nuestro visual studio ya tenemos instalado esto no tenemos ningún conector vamos al parecer esto detecta que tengamos algún teléfono me imagino no tenemos android studio ok entonces nos está pidiendo que tengamos android studio y hasta nos dice de dónde bajarlo créanme hacer esto cuando yo estudié y no fue hace mucho también estudié ingeniería del 2003 al 2007 vaya traten de hacer eso en ese tiempo traten de bajar 500 megas teníamos me acuerdo cuando empecé la carrera que teníamos creo que medio megabit por segundo ahorita nos bajamos 800 megas en cuestión de segundos vean 800 megas y va a tardar aproximadamente un minuto ok así que voy a dejar este video para que vaya siempre irlo cortando en lo que yo acabo de aprender que se llaman horas académicas que son 45-50 minutos entonces voy a tratar de hacer mis videos en horas académicas para que sea más fácil para ustedes entonces en el siguiente video que es realmente cuando termine esto sigo viendo ahora si ya como instalar el android el android SDK y seguimos jugando con esto entonces hasta aquí dejo ahorita y los veo en un instante en el siguiente video adiós